Música Nos encontramos en el Hotel Monasterio de Piedra, un hotel adaptado a personas con movilidad reducida y os aseguro que es un entorno privilegiado para tenerlo de centro de operaciones y recorrer el Monasterio de Piedra, el Parque o el resto de la comarca de Calatayud, que es una de las más hermosas de la provincia de Zaragoza. Ángela. Ahí va, Miguel, ¿qué tal? Qué ganitas dan de tomarse un vino en este entorno, ¿eh? Pues es que, fíjate, estás en las antiguas bodegas de los monjes. Con razón. Y los antiguos cilleros, que es ahora mismo el museo de la de Odeca-Latayud, de la denominación de origen. Aquí eras a pelos de la brata y tradicionalmente se trabajaban las tierras hasta hace pocos años. Otra zona, pues la alimentación y todo lo que los monjes comían, ¿no? A base de frutas, verduras. Aquí tenemos representado con el monje cómo se pisaba la uva y ese zumo de la uva iba cayendo al lagar. Qué maravilla el Museo del Vino, Ángela. Pues si te ha gustado el Museo del Vino, ya verás ahora, Miguel, lo que te espera en el monasterio de Sibos. ¡Guau! Vamos a verlo. Bueno, ahora vamos a entrar al receptorio de los monjes, que es el antiguo comedor. ¡Ah, ya está adaptado! ¡Tiene frampa! Mira, ahora entramos en la cocina monacal, que te voy a dar una sorpresa, porque es el primer sitio, la primera cocina, donde se hizo el chocolate. En Europa. ¿En Europa? En el año 1531, aproximadamente. Claro, pero la región de las Américas. Exacto. ¡Guau! Pues esta es la sala capitural. Es una de las salas más importantes del serenidad de los monjes. Ahora entramos a la antigua iglesia, la antigua Bahía. ¡Madre mía! Hay muchos estilos. Muchísimas. Y en oreja, por esa piedra sillar, el adobe que también aparece. ¡Qué inquietante! Y al mismo tiempo, ¡qué hermoso! Otro lugar que no os podéis perder si venís a la provincia de Zaragoza es el Monasterio de Piedra. Es impresionante, bien adaptado, con rampas, vamos a poderlo recorrer con silla de ruedas. Y estamos en un entorno que realmente es emocionante y es imprescindible verlo. Y bueno, me voy a ver si encuentro algún monje y nos tomamos un vinito. O nos lo tomamos en el hotel mientras nos relajamos antes de cenar. Muchas gracias. ¡Qué relax! Vamos a disfrutar de la cena del Monasterio de Piedra. ¡Ay, qué maravilla! Tras descansar en una de las antiguas celdas de los monjes, reponemos fuerza porque nos queda la parte de naturaleza más hermosa, el Parque Natural del Monasterio de Piedra. Muy bien. Gracias. El camino de descenso no tiene mantenimiento, así que puede que no esté en buenas condiciones y en cualquier caso, siempre necesitaremos ayuda. Ya, esta es la pula del Betray. Estamos frente a la cascada del Baño de Diana, del Parque Natural del Monasterio de Piedra. Hemos llegado hasta aquí por un sendero de accesibilidad natural por el que disfrutaremos con nuestra guía de ruedas. Y es un rincón que no os podéis perder si visitáis la provincia de Zaragoza. Muchas zonas del parque aún no son visitables con silla de ruedas, pero podemos disfrutar de un espectáculo de rapaces que a mí me encantó. Este es el símbolo de los norteamericanos, es el emblema. Tenemos voluntarios por aquí entre el público. Quiero más para arriba, un poquito más. Son grandes aves de fresa, se enganchan muy bien. Después de una mañana intensa en el Parque del Monasterio de Piedra, qué mejor que disfrutar de la gastronomía calabonesa en el restaurante Piedra Vieja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.